¿Estás Ibi Cangaro? Sí, aquí estoy, aquí estoy, escuchando muy atenta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Yo les aviso que Ibi también es la estrella de su propio programa en el día de hoy, a las 18 horas, cuando termina la tarde de la querida Gabriela Piovano. Así que es un lujo para nosotros tener una columna suya en nuestro programa. No, por favor, es un lujo para mí. Sí, primero que me hayas convocado y después que me hayas facilitado la posibilidad de tener y de volver a hacer las curvas de la oreja en Radio Rebelde, nada menos. Así que estoy muy agradecida y muy contenta. Bueno, el tema este sigue sin que la justicia se caliente por el intento de magnicidio, ¿no? No, claro, está haciendo demostraciones muy claras de que les importa tres pepinos y que la idea es cajonear la causa inmediatamente, ¿no? De hecho, ahora ya casi con una intención de cerrar la investigación y elevar la causa, cosa que la defensa de Cristina se opuso claramente. Pero además en el interín, fíjate qué alevosidades, qué cosas alevosas hay en esta trama que básicamente tiene que ver con el poder y el avance de la derecha, como vos lo decías bien recientemente, y que avanza además siempre con esa pulsión de muerte que los caracteriza. Avanza la derecha siempre sobre cadáveres en la historia de Latinoamérica. Por eso bien decías que el intento de magnicidio, con el poder y el avance de la derecha, pasa sin pena ni gloria cuando debería ser un tremendo escándalo. Fíjate esta semana lo que pasó, ¿no? Y cómo es todo tan evidente y alevoso, porque muestran las cartas con las que juegan, porque saben perfectamente que quienes observan el juego, una gran parte dirán, no estamos viendo nada, no queremos ver nada. Hay una suerte de complicidad entre medios y mediadores, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, Marano, que es el abogado de uno de los mal llamados copitos de Nicolás Carrizo, vamos a hacer un poco de memoria, Carrizo es el que manejaba la banda de los copitos, el que tenía la maquinita de hacer copos de azúcar y demás, y que si bien, y está en duda porque yo considero que estuvo en el lugar del crimen, estoy pero prácticamente segura de que estuvo en la esquina de Juncal y Uruguay, porque he mirado los videos y he creído detectarlo inclusive y todo, e incluso por los movimientos que hace Brenda Uliarte a los pocos segundos en que apresan a Sarrago Montiel, a mí me da la sensación de que este Carrizo estaba en el lugar del hecho. Pero más allá de eso, luego del suceso del intento de asesinato, Carrizo, muy vehemente, empieza a mandar WhatsApp y audios y demás a su grupo de amigos diciendo, ¿vieron lo que hicimos? En realidad estaba planeado para la semana que viene, pero lo hicimos ahora. Y le escribe a la hermana, que se llama Andrea Posadas y que por supuesto apenas fue llamada a declarar y ni se le pidió el teléfono, le escribe por ejemplo a su hermana, lo íbamos a hacer con la 22 mía. No, pero la 22 tenés el número limado, le dice la hermana. O sea, todos estaban al tanto de todo. Este Carrizo finalmente va preso, es uno de los tres que está detenido junto con Brenda Uliarte y Fernando Zavac Montiel, e increíblemente tiene un abogado defensor de apellido Marano. Marano, muchos lo conocerán, responde a uno de los estudios más caros de Buenos Aires y de la Argentina, tiene sus oficinas en Puerto Madero, ni vos ni yo lo podríamos contratar ni siquiera para que nos redacte una carta documento, porque tendríamos que, no sé, hipotecar la casa más o menos, pero sin embargo Carrizo lo tiene como abogado defensor. Este Marano, que además es asesor de la Embajada de los Estados Unidos, según él mismo dice y se presenta de esa manera con su tarjeta de visita, también fue asesor, y renunció cuando esto salió a la luz, de un diputado del PRO, pero no solo asesor externo, sino que era parte de la Comisión de Inteligencia, al punto tal que estuvo en reuniones de la Comisión de Inteligencia, reemplazando a este diputado, que ahora se me escapó de la memoria y no tengo cómo buscarlo, el nombre, pero después se los puedo pasar, lo ha reemplazado inclusive en reuniones en las que no podía participar de ninguna manera, porque son reuniones en las que solo tienen que estar los diputados. Bueno, este Marano es el abogado de uno de los copitos. ¿Y qué hizo esta semana? Pidió para este muchacho la prisión domiciliaria. ¿En función de qué? Un pibe de 27 años, en perfecto estado de salud, ¿por qué debería tener prisión domiciliaria? Con el argumento de que no iba a escaparse. Y uno dice, claro, sí, no se va a escapar porque tiene 27 años, tiene un hijo de 3 años al que no le dio abuela jamás, y no le pasa ni cuota alimentaria, no tiene trabajo, no tiene casa, es obvio que no se va a escapar, ¿no? Digamos, es todo tan alevoso, por supuesto que ese pedido finalmente se negó, pero van corriendo el límite y van probando, y si pasa, pasa, ¿no? Y en esta causa, bueno, esa fue una de las medidas que intentaron, pero además siguen sin unificarse, que es algo que hemos comentado acá, la causa del intento de magnicidio con la causa que se lleva a cabo en otro juzgado contra la Revolución Federal. La Revolución Federal es el grupo de Jonathan Morel con la carpintería, financiados por Caputo, con las orcas y las teas ardientes y demás, son dos causas separadas, a pesar de que Leonardo Sosa, Gastón Guerra y varios de los participantes de la Revolución Federal estuvieron, por ejemplo, en la casa de la vecina de Cristina, los dos días antes del intento de magnicidio. Pero no conformes con eso y con la causa que debería unificarse, porque ya es brutalmente notorio que tuvieron vinculación, hay unos audios que fueron ignorados por la jueza, como tantas otras cosas, y por los cuales debería haber llamado a declarar a mucha gente. Hay una muchacha que se llama, ya te digo, Dalila Monti. Dalila Monti es una de las integrantes de Revolución Federal de participación activa que estuvo en todas las marchas y actividades de Revolución Federal que antes mencionábamos, pero además es la novia de Jonathan Morel y al ser oriunda de Paraná hubo un lapso en que Jonathan Morel intentó fugarse y fue a Paraná y estuvo cobijado en la casa de ella en esa localidad. Esta chica, Dalila Monti, en reproducciones de chat de Twitter de Revolución Federal, dos días antes y tres días después del intento del magnicidio, comenta haber hablado con Brenda Uliarte. Brenda Uliarte, además, que en ese mismo chat después mandó un texto diciendo ¿lo hicimos bien? ¿lo hicimos bien? ¿les gustó lo que hicimos? O sea, está clarísimo que Brenda Uliarte y Zabak Montiel tuvieron vinculación directísima con los integrantes de Revolución Federal así también como los integrantes de la nueva centraderecha la otra agrupación que lidera Hernán Carroll a quien también la jueza llamó con mucho desgano a declarar y ni siquiera le quería tomar el teléfono con la insistencia del mismo Carroll y al decir de él que tenía dos teléfonos dijo bueno, déjeme uno pero el que usa para trabajar lléveselo y que Carroll es otro que también tuvo vinculación directísima con Brenda Uliarte al punto tal que Zabak Montiel después reclama que sea él quien le ponga el abogado bueno, toda esta gente que ha dejado todos los dedos marcados en todas partes la jueza los llama a declarar a destiempo con desgano todos a coro cuando les pregunta cómo conocieron a Brenda Uliarte en el caso de haberla conocido todos vos buscas los testimonios que van desde las periodistas de Crónica entre ellas esta chica Delfina Wagner los de Nuevo Centro-Derecha los de Revolución Federal todos dicen a coro que se contactaron con Brenda Uliarte porque la vieron en Crónica TV en esos treinta segundos en donde apareció vendiendo popos y quejándose de los planes sociales y quedaron tan subyuzgados que la contactaron y la pregunta del millón es vos, yo cualquiera de nosotros vemos a un movilero entrevistando a alguien al paso en la calle ¿podemos saber cómo se llama esa persona? si no lo dijeron ¿podemos saber cómo contactarla y de hecho hacerlo y además a través del teléfono? es imposible bueno todo eso se lo dicen a la jueza a coro distintos personajes y la jueza dice ah, que bien, que bien bueno sigamos adelante este es alevoso y es brutal lo que está sucediendo con la causa y creo que si nosotros no lo agitamos desde los medios y aún así incluso está destinado en un año electoral a que eso termine en el fondo de un cajón y aquí no ha pasado nada y como suelo insistir me parece que es dar pie a que se haga anclaje en una violencia en un año que puede ser muy álgido hola ¿se cortó? sí que fue se cortó este potenciar que se haga algo parecido a lo de Bukele por ejemplo o la intervención del ejército en Rosario o o las campañas de avasallamiento directo a cualquier control sobre los derechos humanos más básicos ¿no? entonces están muy agazapados esperando cualquier situación o potenciándola incluso hay una circunstancia no es suficiente que el líquido tenga H2O y que lo defina como agua para que lo tengan como agua es decir tenés un tipo que quiere matar a la presidenta tenés otro tipo que dice cuando la suceda yo voy a estar camino a la playa tenés otro que recibe no sé cuántos millones de pesos por unos muebles que va a ser que nunca hizo y cuya relación no es con un tipo que pasaba por la mueblería y dijo ah me voy a hacer unos muebles acá sino un tipo de alta finanza que se maneja en el mundo como un gran manejador de de dineros y que tuvo que ver con el planeamiento o participó en el planeamiento de la enorme deuda de un dinero que argentina no lo vio ni pasar siquiera y hay otro y todo eso que da H2O no lo consideran agua pero además ninguno labura ninguno estudia ninguno hace nada son idiotas útiles nada más que se creen clase de media alta o se creen de la clase alta y lo único que son es como dicen los colombiados son igualados porque no son nada pero además pensemos que en la causa hay otra causa más anexa de la que tampoco se habla y que tiene que ver con lo sucedido el primero de septiembre pero por la mañana en Córdoba esa causa se anexó a la causa de Capuchetti porque ¿qué causa es? el primero de septiembre a la mañana en un bar de Córdoba un bar del sector de tribunales un tipo a viva voz dice hoy van a matar a la yegua cuando la yegua esté bien muerta hoy a la noche y todo ese tipo de bravatas un boludo que se quiso ser partícipe del éxito lo dijo a las alaridos doce horas antes de que sucediera dejando también un montón de testigos testigos que después fueron obviamente a decir este tipo al que además lo reconocieron porque es un personaje increíble yo estuve rastreando quien es este lo dijo lo denunciaron esa denuncia se anexó a la causa y jamás la llamaron a declarar a menos que sea no sé un visionario uno que tuvo una iluminación divina este como para predecir un suceso que pasó doce horas después vos decís como para declararlo santo o algo así claro pero además un santo a medias porque supongamos que tuvo una revelación divina no la denunció no le avisó a nadie a lo mejor es medium medium hijo de su madre bueno cuando lo investigas al tipo que por el momento no voy a decir el nombre este porque es gente de avería gente de temer este tipo es un abogado es abogado de represores de la dictadura con este es un reivindicador ni siquiera es negacionista es un reivindicador de la dictadura y es el representante en Córdoba de la agrupación de este de ay se me hizo una laguna con el nombre los nazis de Mar del Plata de este me sale Chambillón y no es así el apellido es parecido que lagunas que se me hacen con los nombres es la vejez esto bueno en Mar del Plata hay un grupo neonazi del que ya hablamos y la otra vez recomendamos el documental y demás de Bandera Negra que tuvo y tiene un rol tremebundo en Mar del Plata con grupos neonazis que van este a a y generan acciones directas de hecho la muerte de un pibe muy cercano a mí que era dirigente de los derechos humanos bueno esta agrupación Bandera Negra y Renacer que es el como el partido que los nuclea tiene un representante en Córdoba ¿quién es el representante en Córdoba? este tipo que estuvo a los gritos el 12 diciendo que la iban a matar a la yegua bueno todo eso no se sigue no se investiga y a mí me preocupa porque esto de Córdoba da una muestra clara de que hay como especies de células dormidas como hay en La Plata este grupo también neonazi que como era tan impresentable quien lo dirigía lo llevaron en cana pero que también participó de muchas de las actividades de revolución federal a mí me da la sensación que a lo largo y ancho del país hay como células dormidas esperando la señal para actuar de algún tipo de forma de alguna manera que ya tendrán orquestada eso es lo que me preocupa para este año Pampillón ahí está Carlos Pampillón gracias Luis por ser tan memorioso así que sí a mí particularmente me preocupa esta complicidad de la pata judicial de los medios de un gran sector de la política para seguir avanzando y tapar y ningunear lo que realmente sucede me parece que vamos a vivir espero que errarle pero me parece que vamos a vivir tiempos muy álgidos de aquí a octubre como mínimo se supone que cuando pasa una cosa grave y se empieza a ocultar deviene en algún tipo de negociación por algo ahora esto no tiene salida por eso confío más en que lo van a meter todo este tema debajo de 20 metros de tierra claro porque cuál sería la negociación si no no es posible me parece que es un camino sin retorno en algún punto porque el más barato me parece que es pagarle a los jueces para que no lo trate claro claro bueno y además ya está visto ¿no? las reuniones en valla escondido y los autos que regalan a los jueces amigos y los que tienen que controlar la causa de Cristina tienen que controlar a sus amigos con los que juegan al padel y son todos parientes entre sí o sea es tan la maraña de complicidades y tan a la luz del día porque lo que antes hacían en las sombras ahora no lo ocultan se muestra se ve se sacan fotos lo suben a las redes y no pasa nada Ibi muchísimas gracias por esta información la verdad que me quedé no sé cómo decirlo colgado en una percha han no nadado han no nadado en las curvas de la oreja vamos a andar un poquito más con esto con un poco más de fidelidad en los datos porque ahora estaba apelando solo a mi memoria y vamos a hablar de Cornejo también tremendas corruptelas del este del senador Cornejo en Mendoza eso vamos a hablar en las curvas de la oreja de hoy para quienes quieran compartir el espacio a partir de las 6 de la tarde muchísimas gracias gracias a ustedes que tengan un lindo domingo un beso especial para Norita que ahí la veo llegar un abrazo feliz juan domingo vivir la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener o no se puede tener o no se puede tener